Hola amigos, bienvenidos a otro vlog. Este, ya nos vamos, hoy es sábado por aquí, ni siquiera les he dicho qué día son por aquí. Me acabo de meter por las llaves de mi camioneta y le vine a poner un pañal a Broly, que es los lugares donde siempre, donde siempre él hace pipi. Y este, porque lo dejamos libre, cuando nos vamos lo dejamos libre aquí en la casa, ni me arreglé mi cabello. Ayer me lo lavé, dije que me lo iba a planchar, pero como ya era noche y aún lo tenía mojado, ya no pude planchármelo. Les muestro un poquito de mi outfit, ahí hay un garrafón de agua. Estos tenis que fueron mi regalo de cumpleaños. Esta blusa, que la tela como que no me gusta porque se hacen así como rollitos aquí. Y pues estos lentes que son de Sergio, que les conté en otra, en otro, ya ves si de historia, en otro vlog, que son de él, pero ya, ya les encontré nueva doña. Así que pues ya nos vamos, voy a cerrar bien la puerta. Solamente me regresé a eso. Estoy viéndolo aquí, mi cuñado dejó su... Su... Ay, lo voy a poner aquí atrás. Su... Sí, mi amor, es tu tío. Su cangurera. Este hombre siempre va acostado aquí. A mí me gusta ir bien aquí, recargadita. Hoy estábado por aquí, me he dado cuenta que en otros vlogs, que nunca les digo qué día es. No. 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 ah para con su ratita y pero si te estoy sin verdad todo lo tanto y en la silla lo Aquí la agarras y se sale. O puedes quitárselo. Dicen que tiene muy buen sonido. Eso es lo que vi en el video que estaba viendo. ¿Cuánto cuesta? ¿700? ¿750? ¿Está dando 800? ¿Esta cuesta la mía? No, esta no es la mía. A ver. Esta es la que yo utilizo. Pero me costó esto cuando la compré. Más, le puse protección. Me salió como en 900 dólares. Que nunca utilicé la protección, de hecho. Si nos comprábamos una nueva, esta vez no voy a pagar protección. Siento que es un gasto. A Sergio le gusta. A este también vi que es la mejor cámara de vlogs hasta el momento. Yo la que tengo y siempre me preguntan. ¿Es esta? ¿La Canon G7 II? ¿Marca 2? Ay, sí, mi amor. ¿Tú ese? ¿Tú utilizas para grabar esto? ¿Sí? ¿Sí? Ok, otra Canon. No sé cuál sea esta. Pero miren. Esta es así, es la que yo tengo. Se las muestro. Te puedes ver mientras grabas y toda la cosa. Cuando estaba detrás de la cámara, un video normalito. Que no lo le quedan. Y esta es la que a la que Sergio le gustó. Ay, no sé cómo se abre. Esta se abre así, miren. A ver dónde se prende. ¿Aquí sí? ¿Aquí? Ajá, ahí está. Bueno, esta creo que un poquito más lejos de este. Las estoy comparando. Creo que sí. Aquí la sigo viendo. Dicen que trae muy buen audio esta. Espero me puedan escuchar por el cubrebocas. Esta vez traigo ya. No tengo de los negros. Ya tienen uno de ese. ¿Dónde anda? Estos pequeños siempre me traen a esta área. De juguetes aquí. Yo queriendo estar allá viendo las cámaras con ellos. Elmo. ¿Qué pasó? ¿No te gusta esa? ¿Te da miedo esa? ¿No te da miedo Baby Yoda? ¿Te da miedo esta cosita? Mira. Mira, está bonito. Sí, está bonito. Mira, quiero comer en esto. Ok. Que ni vea este. No, pero está feo. Los juguetes que ven ahora son más tiernos. De Baby Yoda. Lo voy a voltear para que no lo vea. Porque se ve medio creepy. Sí, está creepy. Lo sé. Ay, no. Ya los vio, Verdad. Baby Yoda. Ya tienes uno. Sí, pues. Sus manos, ¿verdad? A ver, otra vez. ¿Vas a ver en esto? No. Ajá, en su nave. Mueve la cabeza. Yes, 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 yes. Claro que yes. Yes, 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 yes. No, le falta uno. Sí, 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 sí. Yes, yes, yes. Claro que yes. Es de aquí conmigo. Ajá. Yes, yes. Hace ruiditos el Baby Yoda. Ya vamos para allá que quiero seguir viendo cámaras, papi. Papi. Papi, papi. Papi. Papi en mi phone. Papi en tu phone, ahí. Dete, dete. Papi en mi phone. Papi. Papi. Oh, sí, cierto. Mira, papi en mi phone. No había visto. Pensé que nada más los controles. Papi en mi phone. ¿Quién es? Capitán de América. ¿Ah? Capitán de América. Papi. 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 Ya volteó aquí atrás. ¡Este es del gato! ¿Un gato? Mira. Mira, para ver. ¿Qué movie es esa? Sí. Raya, The Last Dragon. O este es de los Croods. No, ¿verdad? No, no, no. Me confundí. No, es este. Ajá, Raya. ¿Usted no te comen de esto? No sé. ¿Se comen? ¿Tiene comida? Sí. Ok, ahorita le preguntamos a papá, ¿ok? Ajá, como que tienes, ¿verdad? Hola. No, es un perro, no es gato, es un perro. Ya, vamos para allá, vénganse para acá. Vamos para allá. Ay, damn. No, ese no, ese no. Oigan, creo que si nos vamos a llevar la cámara, Sergio también quiere comprar un home theater con su bus de la marca, no me acuerdo cómo se llama. Pero voy a ir por un carrito. Ok, voy a buscar en dónde está. Esos pequeños aquí metiendo juguetes. ¿Qué vamos a comer? Hay que pensarle esto. Este es el home theater que quiere comprar Sergio. Regretamos. ¿Este? ¿Y el bus? El F. ¿Esto? ¿Vos, perdón? ¿Ya es el último que está? ¿O de tal o sea que no me lo puedo comprar? No. Hay que rentarlo de resumenía, ¿no? Sí, enjuágate las manos con esto. Límpetelas. Es una wipe que estaba en la entrada. Que te dan para desinfectar aquí esto. Yo por badón. No, yo por como recordarlo así puse. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Este es el abuelito? La abuelita. ¿Ah? La abuelita. ¿Este es el abuelito? Pues una bolita o una pelota, no sé. ¿Este es el pago? Pero si le digo. ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor. Bueno, no, que los chicos se deciden. No sé qué tanto están allá platicando. No, 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 no. No, no, no. Oya, ¿qué, mi amor? No, ya, tú quieres todos los juguetes. Voy a ver las cámaras porque sí, la verdad, sí me interesaría comprar otra. Y este. Pero esta que les mostré. Oh, oh. Ando aquí chocando. No, pero esta que les mostré. Los voy a poner a ustedes por aquí y voy a seguir viéndolas. O sea, me gusta porque me hace ver mi color más bonito. Es que esta cámara, lo que tengo, como que me hace ver muy pálida, un color algo raro. Y esta me hace ver, si ven ahí, ahí está. Espero que se la ve. Esta me hace ver como que un colorcito más cafecito bonito, o mi color real. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Pedimos un fetuchín Alfredo para los niños y aquello es de los chicos. Así que amigos, provechito. Voy a poner la luz, está un poquito oscuro, es que está la puerta abierta. Oigan, disculpen el ruido. Los chicos están allá afuera viendo una película. Estaba probando la cámara ahorita, pero como que no me estaba gustando mucho. Pensé que era mucho mejor que esta. Y bueno, ahorita voy a ver los clips. Espérate, voy a cerrar la puerta. Es que Sergio compró un home theater nuevo, un sonido para la tele. Entonces lo están viendo ahorita y es puesto que se escucha tanto. Ajá, les digo, yo pensaba que la calidad era mejor. Ahorita voy a ver bien los clips. Ajá, pero les digo, algo que no me gusta, miren, que la tengo aquí cargando. La tengo que cargar solamente con el USB, lo cual no me gusta. A mí me gusta que traiga su cargador, que lo conecte directo a la pared y ahí lo deje y lo ando haciendo mis cosas o así. O luego así hasta cargo dos cámaras. Entonces de esta manera tengo que utilizar a fuerza la cámara para cargar la pila. Bueno, a lo poco que he estado viendo ahorita del manual. Entonces es algo que no me está gustando mucho. Pero aún así voy a seguir viendo varios videos para ver este sí. Y otra cosa que no me gusta es que la pantalla está de este lado. Miren, la voy a abrir. A ver, os voy a dejar aquí. Ajá, miren, cuando la abro la cámara está de este lado. De la mía está aquí arriba. Aquí sale la pantalla. Entonces al estar yo grabando volteo a ver mucho la pantalla. Y como en esta está exactamente aquí en la pantalla en la parte de arriba, pues no se nota mucho. Entonces en esta cuando estoy grabando volteo a ver mucho a esta pantalla y se nota como mis ojos. Como si no lo estuviera viendo a ustedes. Y es algo que no me está gustando. Está muy bonita la cámara, la verdad. Es 4K. Es calidad 4K. Y algo también por lo cual ya no quiero mucho. O bueno, de esta cámara que ya no me gusta mucho. A ver, espérenme. Este, es que no enfoca muy bien. A veces yo le estoy mostrando algo y se ve todo borroso y tengo que esperar un montón para que enfoque. Y también que a veces me veo como que muy blanca y yo no estoy así. Pero pues como que ese efecto le da para que las cosas se vean de mejor calidad. También de igual manera a veces hace ver este... Me gusta porque hace que las cosas se vean más brillantes. Los paisajes un poquito más brillantes, con más colores allá afuera. En los árboles y así. Pero pues, por ejemplo, aquí adentro yo me veo súper blanca. Y esta me gusta porque me veo de un color más... Mi color real, más cafecita. Entonces, ese es el pequeño problema de ciertas cámaras como esta. Que traen así como que abren su apertura. Ay, es que estoy viendo la catita cerca. Está en la esquina de la cama. Mirenla. Ahí está la pequeñita. Entonces, eso hace que a veces uno sea tan, tan blanco en las cámaras. Cuando uno no está tanto así. Pero bueno, eso no me molesta tanto. Pero pues voy a seguir viendo. Estoy en duda de la cámara. Les digo, no me gusta eso que tengo que tenerla, pues, aquí conectada a la computadora. Sí, es algo como que... Pero voy a seguir. Voy a seguir intentándola, viéndola. Viendo también la calidad de esta. Esta, yo siento que no está un poco de mala calidad. Y ya está más barata. Esta cámara es la Canon 7X Mark II. Me parece que ya está la 3, que es más reciente. Pero la 2, dicen que es muy parecida a la 3. No cambia mucho. Entonces, pues, voy a seguir en esta pequeña, en este pequeño drama de las cámaras. Viendo qué tal, viendo si me conviene, si no. Si no, Sergio, porque Sergio la compró. Yo pensé que no la había comprado, que nada más la habíamos ido a ver. Este, cuando vi que la metió a nuestro carrito, ya que habíamos pagado, yo dije... Yo dije, la compraste. Yo dije, es que aún no estoy segura. Quiero ver más, más videos que lo que dice otra gente. Ya había visto que hablan muy bien de la cámara. Pero les digo, esto de que tengo que conectar a la computadora, la pantalla de este lado. Y a la hora de bloguear, pues sí, mis ojos están como que, como si estuviera viendo aquí. O como si estuviera viendo de este lado. Caterin, ¿te puedes caer, mami? Y pues en este tengo la cámara arribita, arribita del lente. Y pues no se nota, aquí estoy viendo a lente, aquí estoy viendo a la cámara. Y pues no se nota mucho, no se nota mucho. Entonces, pues, es algo que se me tiene así como que entre sí y entre no. Y pues, nada más, nada más. El día de hoy es, estábamos por aquí, no les he dicho. Me doy cuenta que en otros videos no les había dicho los días. Y voy a tratar de ponerle fechas para que más o menos ustedes vean. Porque luego, este, para más o menos sepan qué días han pasado. O qué días están viendo. Así que, pues nada más, por el día de hoy no hemos hecho más que salir. Así de paseo y toda la cosa. Así que, pues, ahorita voy a editar un poquito. Les quiero subir un video, es sábado. Como en la semana no les subí tantos videos. Este, subí jueves, ayer viernes. Y quiero subir al menos hoy otro. El domingo tal vez no suba. Y a ver si el lunes tengo algunos que salgan, este, que edite ahorita y lo subo. Por cierto, oigan, este, aquí echando un poquito de chisme, me voy a acomodar mejor. Hace dos videos. No cuando vean este, ¿verdad? Yo hablo de los videos que acabo de subir. Que tal vez ya subieron como unos cinco videos antes que este. O unos cuatro. No, 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 no. Es que está agarrando esto. Y aún no sé si la voy a regresar. Pues, voy a tener que regresar todo esto. Ajá. Hace varios videos, este, lo subí al momento. Llegaba a mi casa y lo subía enseguida. Y me doy cuenta de cuando hago eso, como que YouTube tarda en revisar mi video. Y deja los comentarios un momento. Y exactamente, ya me di cuenta que exactamente a la hora o a los 45 minutos, me desactiva los comentarios. Por ahí las he estado leyendo a ustedes, leyendo sus comentarios, saludándolas. Viendo muchas personetas nuevas. Saluditos a todas esas personas que han comentado, que han alcanzado a comentar. Porque les digo, pasa un cierto tiempo como que YouTube, el algoritmo, o como que el sistema de YouTube se da cuenta y pum, me quitan los comentarios. Una chica de ustedes en los comentarios. Lleguen temprano por eso, lleguen temprano. Bueno, voy a tratar de estar haciendo eso, de subir los videos así como que cuando pueda, subirlos al momento para ver si alcanzo a leerlas. Ustedes alcanzan a comentar ahí, las puedo leer, podamos interactuar un poquito. Pero hay ciertos videos, por ejemplo, si le doy dos, tres videos, los subo. Y ya conforme, dentro de unos días, los voy publicando poco a poco. Cuando hago así, como que el sistema de YouTube ahí los está viendo, pasa la hora y me quitan los comentarios automáticamente. Y pues ya hasta que los subo, pues obviamente ya no hay comentarios. El video ya está bien, este, ya está bien revisado por YouTube. Entonces les digo, ya como que ya le encontré la maña a esta forma para al menos leerlas por una hora. Ahí estarlas leyendo. Una chica, por cierto, me comentó. ¿Qué me dijo? Vamos a hacer que YouTube te devuelva los comentarios como a no sé quién. Me mencionó un canal, yo creo que un canal de vlogs tal vez. No sé ni quiénes sean, ustedes saben aquí en YouTube. Habemos muchísima, muchísima gente haciendo videos que pues no nos conocemos todos. Entonces, si la chica me llega a ver este video, no entendí tu comentario. Puedes escribirme en Instagram para más información. No entiendo cómo es eso de que se puedan regresar los comentarios. Pero les digo, yo ya hablé con YouTube, mandé mensajes, email y todo eso al soporte de YouTube. Ya como que me di por vencida con eso de los comentarios. Pero les digo, ya encontré esa manera. Así para que de vez en cuando, cuando tenga tiempo yo, subir los videos al momento y alcanzarlas a leer un poquito. Oigan, no recuerdo si les grabé. Recuerdo que había plantado las enredaderas y pues aquí están saliendo. Aquí hay tres. Puse cinco en cada maceta. Y aquí van uno, dos, tres, cuatro. De este lado no ha salido ninguna. Y también ya salí a regar mis plantas y mis flores de aquel lado. Y miren amigos, todos estos cables los ha roto Broly. Es uno, dos, tres. Sin contar los otros de carga normal. Estos son los de carga rápida. Ay, tu perrito. Oigan, el día de hoy casi no les he grabado. Ando haciendo aquí unos visteces a la mexicana. Mexicana, como tipo lomo salteado. Me acuerdo que tenemos en México un platillo parecido. Pero obviamente versión mexicana sí que lo voy a hacer. No son chile morrón o como le llaman a ese chile. Pimiento creo. Si pimiento le llaman a este, no recuerdo. No, yo, bueno el que utilizan. Yo estoy utilizando en este caso es chile jalapeño. Que no pica tanto. Aquí estoy haciendo unos frijolitos. Y pues ando cocinando amigos. Ando cocinando aquí. Como siempre, metida en la cocina. Ando aquí peinando Lian porque va a ir con su papá. A comprar y yo me voy a quedar con Katy. Ya va bien guapo, ¿verdad? Ya. Ya. Ay. Ya. 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 Les voy a enseñar el outfit de Lian. Ay. Qué guapo. O sea, mira. Ponte así. Ponte el cabello ahorita. A ver si se le baja. A ver, grañudo. Ya. 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 hermanos, hasta el centro.